Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la no-dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola arroba yosoytumismo.com El deseo de alcanzar la iluminación. Por David Hawkins A menos que uno haya caído sin intentarlo y sin esfuerzo previo en un estado de iluminación de la conciencia, tal como ocurrió con algunos santos como Ramana Maharshi durante la adolescencia, la ruta más común es comenzar por desear el estado iluminado. Buda decía que aquellos que oyen hablar y saben de la iluminación ya nunca se sentirán satisfechos con nada más que con ella y que por tanto el fin es seguro. A veces, el buscador se esfuerza mucho y pone gran perseverancia en su empeño, tras lo cual llega el desánimo. En este estadio, el ego asume que hay un yo que busca un eso, el estado de iluminación, y así intenta redoblar sus esfuerzos. Tradicionalmente, los senderos que llevan a Dios pasan por el corazón, el amor, la devoción, el servicio desinteresado, la entrega, el culto y la adoración. Cada sendero puede parecer más cómodo en un momento u otro, o pueden alternarse en el énfasis que se pone en ellos. Sea cual sea el camino, el obstáculo estriba en pensar que es un yo personal, un yo o un ego, el que está haciendo el esfuerzo, el que está buscando, o que es él el que tiene que ser iluminado. Es mejor darse cuenta de que no hay tal ego o tal identidad de yo que haga o busque nada, sino que es un aspecto impersonal de la conciencia el que lleva a cabo la exploración y la búsqueda. Sería más adecuado el enfoque de dejar que el amor de Dios reemplace a ese impulso deliberado que está dirigiendo la búsqueda. Uno se puede liberar de todo deseo de búsqueda y darse cuenta de que la idea de que hay algo más aparte de Dios no es más que vanidad. Es la misma vanidad que reivindica la autoría de las propias experiencias, pensamientos y acciones. Con la adecuada reflexión, se puede ver que tanto el cuerpo como la mente son el resultado de las innumerables condiciones del universo, y que uno es, en todo caso, el testigo de esta concordancia. A partir de un amor a Dios, sin restricciones, surge la disposición a someter todas las motivaciones, salvo la de servir a Dios de la forma más completa. Ser sirviente de Dios, se convierte así en la propia meta, más que la de la iluminación. Ser un canal perfecto del amor de Dios es rendirse completamente y dejar a un lado la búsqueda de una meta por parte del ego espiritual, y el gozo se convierte en el iniciador del posterior trabajo espiritual. A partir del gozo y de la humildad, el resto del proceso viene solo. Uno se da cuenta de que el proceso de búsqueda espiritual, en su totalidad, está activado por la atracción del destino último, por tomar la conciencia del yo, más que por verse impulsado por un ego limitado. En lenguaje ordinario, se podría decir que uno está siendo estirado hacia el futuro, en vez de ser impulsado por el pasado. Es obvio que a menos que uno esté destinado a la iluminación, ni siquiera estaría interesado en el tema. Aspirar siquiera a tal estado es en realidad bastante raro. En toda su vida, una persona normal no llega a conocer siquiera a otra persona que esté interesada en la iluminación, por encima de cualquier otra cosa. El sendero puede ser arduo y exigente. En Occidente no existe un papel aceptado tradicional para el buscador espiritual. No se espera de uno que al terminar con sus quehaceres en el mundo, se retire para pasar el resto de su vida en una búsqueda espiritual de la verdad que excluya todo lo demás. En algunos países como la India, el sendero espiritual está tradicionalmente aceptado como algo normal en el desarrollo de la persona. En Occidente, el estudiante espiritual serio suele verse obligado a juntarse con personas parecidas a él, las cuales, a menudo, se las considera sospechosas como marginados de la sociedad, a menos que entreguen un monasterio o en un seminario de teología. Gracias. 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 Gracias.